¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Pero cuando empiecen a ganar, totalmente. Bueno, tenemos rápido las que más ganan. ¿Tenemos a Slims? ¿Cómo que haces? Pero tenéis ahí, ¿no? Eso es como tener a Bot Albert. Tenía más, eso es como tener a Bot, a Bot. A Bot. A Bot. A Bot. A Bot. No vale, un buen fray, yo dije. Dos gas, eh, Arroz. Uno en punto, muerto. Viste que hacía con una fighter. Está medio, estaba minimizado, tío. Se ha tirado casa. Yo cochino, ¿está escuchando en bomba? Pero vamos a ver que hay uno de mi equipo ahí. Aquí está, que es un venta, ya lo sabes. Vale, guay. Tres tiros. ¡Wow! Ah, vale, vale, vale. Muy bien, nos ha salvado el culo hermano. Anda, anda, anda. Anda, 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 anda. Sí, siendo uno caza. Uno caza, pero no sé cómo ha dado toda la vuelta y me ve a mí ante que a ti. Porque ya estaba metiendo en bomba. ¿Sin mirar nada? Sí. Estaba escondido, tío. O sea, ahora está haciendo el maqui, pero le está haciendo en caso de... Con tanto sevillano. Parece esto en la fe de abril. O sea, me está haciendo caso, pero a lo mal, ¿sabes? Vale, vale, vale. Al revés. No asomes, pues yo cojo y hago una acción y me meto dentro. No asomes, me escondo aquí y me pongo a mirar a la pared. Claro. Juego con la pared. Que buena coche, ¿no? Buah, me ha pegado que asco, tío. Uno en su nexo. Pero, tío, que ese de qué coño va, tío. Ahí lo has visto ahí abajo, ahí abajo en arena. Dos B, dos B, dos B. Salí de ese ligero. Vale, muerto ese. Plantalo a los dos B. No. Medio. Planto. Medio o no. Planta, hijo, planta. Medio, 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 medio. Medio, medio. Estas muy tocados, ¿no? Soy de la MTV, you know. ¿Eres Lady Gaga? Lady Nabo, me llaman. Eh... Se a 3. Pen en el culo. ¿Tú tienes algún skin de AK? No. Sí, porque ese se tiene más fea que... Eso que es un AK, lo que llevan, ¿no? Sí. ¿Es tuya? ¿Cómo? ¿Es tuya? No. Se la robé a alguien, claro. Hostia. Se la dejé yo prestar. Hostia, toma. La se llama aquí con tu... A 31 que va el colega. No ve. No ve. Culpa del cochino, ¿eh? Que más... ¿Hola? Están haciendo un totem en medio, tú. Como perris. ¿Dónde? En medio estaban. En medio. En medio. En bomba. Bomba, bomba, bomba. Mira ese, mira ese quién es, tío. Madre mía, ¿dónde está, tío? Madre mía, tío. No sé que este era el bueno, ¿no, Quito? Sí. Que hacía Maki y eso de todo, ¿sabes? Que no ha sido mi culpa, que ha sido culpa del cochino. Pero, ¿de dónde ha salido la granada? Del cochino. No sé yo no... Claro, claro. Y pone, Maki has dropped, no sé yo. Ah, hombre, yo la he tirado bien y tú te has saltado y me has dado la cabeza. Claro. Ha hecho, ha ido con efecto. ¡Para vos! Que no ha sido la culpa del H, eh. Ha sido culpa de que te has puesto a disparar como un perri. Claro. O sea... Eso ha sido el problema. Mira que me va bien da fácil. Está ahí pegado a la derecha, eh. Al beso de la derecha. Me pone una mierda, tío. Joder. Han puesto 38. Ya ha perdido el C4, tío. El tonto ese. El tonto ese, tío. Ese es tonto, tío. El de la bomba es tonto. ¿Dónde has matado a ese? ¿O a tres? En secundaria. ¿Dónde estás fue arma? Vale. Tiene todavía una arma, eh. Tiene una... Bueno, me vale. A mí me vale. ¡Vamos a! Pues... Banana ya, claro, tío. Normal. ¿Me callas? Pues vamos a... Vale, tío. Este es el ratonero, eh. Lo tienes encima, lo tienes encima. Quita. Vale, vale. Me acaba pa' medio. Que se va pa' medio. Vamos. Una planta aquí, planta aquí. Que no... Vale, vale. Los dos medios, los dos medios. Están gallestican de lícaro. A ver, a ver, a ver. Vale. Vale, eh. Sudo. Mi chico trae sólo,ingles. Ok, vaos. Fuerek, vaos. Que cierre, el que tiene la persona r ee. Está amigo UQUIPIPativo. Hays gente han volcado una capa. Un포 de norcithé... Hasta donde pasan Ghosh. el fútbol quitar lo único porque el día permite jato de ayer a la venta de cara el fútbol el fútbol y el canal de salida por dios italiano portugués el fútbol la cero de vida el fútbol el fútbol el fútbol para atrás en nuestra base arco? puede ser? en... si en arco si arco 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 muy guay tío gelícano tío luna luna a ver a que me ve? no vale yo no me podia subir ahi en la puerta esa tío no se que coño pasa puto di caro tío no se porque no se subia ahi el... si nos marcamos un rupee o que? venga no se lo esperan eh? pero así con el peine y todo? una flasecita por arriba tal no se que arriba por abajo dando burtapeta venga no yo no tiro yo la fláceca que voy primero no voy a ser que me cogan con la mano de la mano venga entra ahi caro ¡no! no te pongas en medio hupe al fondo que en un jardin hupe en jardin hupe en un jardin Uh, peligroso ahorita. Se va, se va, se va, se va, se va. Bananas, bananas, que queda, bananas. Uh, uh, uh. La he visto ahí en el medio, eh. Se ha ido. Hostia, hostia, hostia. Uy, no, ¿casas aquí? Hola, ¿casas ahí? Casi, coño. Te lo has visto en el medio, lo has visto en el arma. Se ha visto el M4. O sea, ¿lo habéis visto usted meterse para su base? Para él, eh. Para su base, estaba como en un medio, ¿sí? Culpa del Maki, el Maki. El Maki. Culpa del Maki. Culpa del Maki. No, 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 pues yo no lo he visto, tío. No, yo creía que lo he visto, pero claro, como he visto el Maki corre para allá, digo, anda, pues sabré de por otro lado. No, vaya paranoia, tío. Tío, por aquí. Cuidado. Qué buena. ¿Medio? Bueno, no le quedo delante. No. Quizá encoche alguno. Uno medio, izquierda, arco, eh. Entra, tío. Por detrás, tío. Arco y medio. Arco. Arco que es para ti, tío. Lo de la izquierda del todo. Ah, izquierda, izquierda, claro. Pero bueno. Rodea, vamos. Vamos. ¿Cómo nos lea un tío tan malo eso, tío? Yo qué sé, tío. Y la bomba nos ha quedado. Oh, what the fucker. Y ahora no te metas sin con el chaval. Tiene 20 de 20, tío. Atención. Es que no hay huevo de darle, tío. Y yo cocheas algo, hijo. Y yo, pero lo que no sé dónde está la bomba, tío. ¿Me quieres? ¿Qué hagas? La bomba está mal. Ah, ya estás ahí. Sin bomba ya estás ahí. Venga, ¿a qué? Pues no haberte metido tú hasta allí. No haberte metido tú hasta allí. Estaba ya limpio. Y si vas a hacer eso, tu intención es hacer eso, dínoslo y no nos metemos banana. Y esperamos. Pero habla. Hola, amigo. Echa el vuelo de cojones, eh. No te pegas un tiro a los 18 de vida. O 12, o nada más. Calla. No asome. Guárdala, anda. Guárdala porque te voy a venir y te voy a dar la hostia. Se pone a hacer tontería porque sabe que la ha cagao. Sí, sí. O sea, eso está claro. ¿La ha cagao? Yo he entrado hasta A. Sí, ya, ya. ¿La ha cagao es tú que le ha dejado la bomba allí a los pies? También te va a gastar a la suelo de los zapatos, chulo. Corriendo. Ya con la puta. A ver, entras ahí de primero con la bomba y ¡pam! Te mandan. Normal. Tú no haces nada, pues. Bueno, no ha hecho nada. Ahí está limpiada, tío. Bueno, sí, sí ha hecho. Andar. He hecho otro, 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 otro. ¿En casa hay uno siempre? Ahí. Siempre. ¿Cómo le puedo meter una granada a ese motherfucker de la escopeta? Ahí, por ejemplo. Venga, ¿y dónde está metido ahora? No sé si está metido en la habitación o no. En la habitación muerto ya. Lo he matado yo. Tito perro chivato, tío. ¡Gogo! ¡Ja, ja! Anda. Vamos a tener que ir para otro lado, eh, tío. Aquí no van a poner. Sí. Joder. Toma. Vale, por medio ya han adelantado, chulo. Hasta estoy escuchando aún Te cuido de que me ha puesto ahí Uy 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 Medio el hipermacking Voy a poner el de este La bombita Uy Está abajo, está abajo, está abajo Tira en la escalera Al salir, al salir Cuidado que no la hué En secundaria Te plato a babilio, te plato a babilio Padre, tú no serás por casualidad a Richie Manili, ¿no? Richie Manili, Richie Yo soy Richie Manili y Maki es Peter Anguila No, tío, Peter Anguila no, tío El quita es Peter Petrelli de todos los años No sé quién es, pero vale Yo prefiero ese Petrelli antes que el Peter Anguila Seguro que no No sé yo, eh Para mí que prefiero saltar, tío, ni Yo, pues, Peter Petrelli es el de las héroes El que tenía todos los poderes en uno Venga, Marquelo, Maki Hola, tío Yo me cago en los muertos ya de ese tonto, tío Siempre con la escopeta, tío Pero eso que me ha dado un tiro Si te la me ha dado un tiro Si te la me ha dado un tiro Si te la me ha dado un tiro Si te está... Si está cerca y te da Si te ha dado un tiro Puta basura, tío Ve libre Ha quedado fijo Voy, voy, voy para ti Ve plantada, eh Cubre banana Vale, Changa Quita, cubre banana Si Mira tu bases, A3 No te preocupes, mira Opa Uff, está medio Está medio, S3 Bananá Me ha echado el barril de sangre, tío El tonto ese, tío Es la segunda vez que me mata de cerca con la mía las cometas esas, tío. Las cometas saltegan mucho, muchísimo. Y ni me dan en la cabeza ni nada, o sea, me dan en el pecho. Y yo ya no sé cómo podemos entrar por ahí, tío. A mí se nota así. Espérate, son tramas ahora mismo. Un ahumito. Un HE a la habitación ahora, era tú. Me voy a poner de aquí arriba, esperadme a ver si... Uy, te me di que te has reventado, eh. Toma, saca mi M.H., saca mi M.H., mi izquierda, eh. Te lo digo, eh. Joder. Vale, va con la escopeta, está en viejo, con la escopeta. Creo que se ha tirado. Vale, entramos, 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 eh. ¡Ven, ven! Mírate ya, CT. Mírate ya, CT. Estoy yendo, estoy yendo yo por allá. Ya tiene que... Estoy en banana. Estoy en banana. No, se me ha petado, se me ha petado. Mierda, joder, se ha petado esto. ¿Dónde? En base, en el que queda. Uno de esos queda. Ahí, ahí. Hay otro más, eh. ¿O no? Sí, hay otro más. Hay otro, hay otro. Mira banana yo. Cójala AWP, eh, cuando ve la ronda. Sí, ahí, ahí, aquí, aquí, aquí lo tengo yo, tomo. ¡Banana, banana! ¿En serio? Entra. No, eso me escucho, ahí. Está entrando con la escopeta, eh. De verdad, tío, ese chaval es tonto. Va a dar tiempo con la escopeta, tío. Me está dando ya esta garaje, tío. Qué rebelde me está dando esa humo, tío. Esa humo, digo, esa... Esa escopeta, tío. Hola. Maldito enfermo. Pero bueno, a todo esto. Llevamos ya aquí terrona de... Es que creo... Es que creo que esa escopeta la nerfearon al principio ya, ¿no? Del principio, ¿no? Sí. Porque es que al principio no ha visto... Porque antes la habían bajado y no mataba de... Tienes que meter dos tiros. Y la meter es un tiro y mata. Es que al principio te cogía la escopeta y hacía en vez... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, qué simple! Hay uno cerca, ¿eh? Joder. Hostia, vaya casco más pegado. ¿Y yo, hola? Sí, claro, que mátalo, coño. Me he reventado. Guay, estoy solo. Andan por bananas. Dos bananas, ya. ¿Dónde va? No, hay otro, ¿eh? Hay otro, escuchaste. Y a que la lea, a que la lea alquita. ¡Oh, oh! ¡Madre, madre, 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 que está riendo! Para YouTube. Ronda para YouTube. Es lo único que digo. De quite a po. Te patrocino tu canal. Tengo 1.600 suscriptores. Por medio ya, creo, ¿eh? ¿Hola? Calla. Igual hubiera sido y se hubiera quemado después de haber liado. ¿Qué estás siguiendo? Quita. Callate. ¡Cállate, tío! ¡Cállate! Y yo, en el mío, soy el debut. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, eh! No asome, pesado. Pero... ¡Y yo! Pero me está con tu prima. ¡Quítale! ¡Puto río! 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 ¡Pete a sumar ya! ¡Maldito pesado! ¡What?! Escúchame, escuchame. H... 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 ... Medio derecho 1, reventado Hay un out en medio, eh Si, si, ese es el que He reventado Derecha 1 Derecha 1, en el humo, en el humo A uno va ¿Qué me da, a través del humo? A la izquierda Ahí viene el hueco Ese tiene una bomba Ese tiene una podería Cordero de Dios Te has tomado la medicina Hoy no Hoy es libre Acuérdate de que la última vez Vio hasta el perro del vecino En este asomado, abajo 1 Me ha reventado, tío Arde media izquierda Mira derecha, mira derecha Derecha 1, en el humo Ok Guarda el tonto de la escopeta No sé si irle, tío Pero es que me va a matar seguro Uh, la falla el tiro Ha quedado uno, eh De la media y de la izquierda Uh, ven y per... Sí, en, en... Gobinas, esas Allá he matado, ¿eh? Es roceo, ¿eh? Entra, entra ¿Habéis enterado? Sí, sí, estaba encontrándome, estaba marchando Estoy en base yo Buena, buena Buena, buena Darme coño Que soy ignorante Que llevas a casa Y ustedes te llevan las putas pipas Y no me deis pasa Elcillo crujendo Ven atrás Es como puta No he dejado sin priñones estamos ganando tío, estamos ganando tío, es que es de tiempo tío, chaval de menos esto si, yo soy yo quien es y quien es tío, madre mía, madre mía uuuh, que torta me ha dado, ¿llevas a upe? ah no, que tu no eres, ¿no? de lado, ¿eh? a través, lol, otro, otra vez, otra vez y claro, detrás, 3 pa atrás, 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 los 3 por medio, los 3 por medio, vamos bobinas tío, bobinas, bobinas ¿toma? hola tío ¿es el pavo? con la usb, es dios, eh, el tío, el web ese ¿eh? hola, el otro, el otro tío, el otro con la copeta ahí tío creo que había dos B, ¿eh? ¿claro? voy, 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 voy 2 B, 2 B menudo yolo derrocar esto, pero yolo ostia, le hicimos esta la gombe se va a hacer fulsa, a ver, a ver molestadlo, molestadlo para allá de hablar ese inglés tío molestadlo, molestadlo mit 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 jajajajajaja jajajajajajaja el cabronero maqui aparece al perro purgoso a los días en el canal house 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 la gallina y gatio good 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 osea el tío este, ¿sabes lo que hace? dispara y se mueve osea no mueve ratón, mueve el muñeco nada más, ¿sabes? estrafea sin mover ratón madre mía ¿qué pasa? ¿que son mal a hacerlo? bueno, los punitos te puedo comprarme si quieres, ¿eh? ¿sí? ¿sí? ¿así? o me quedo, me quedo aquí el de serigueles ostia, tú no tienes un skin, tío, para el de serigueles no me dio, no me dio ¿hola? 2B, allá está 2, 2, 2 ¿te ha dicho? 1 casa casa muerto rodeo y 2B, cuidado pa' aquí, ¿eh? yo, me estáis volviendo loco ¿pa' dónde vais a entrar, tío? espérate, vamos a medio, vamos a medio, espérate el desastre vale, hay otro, hay otro, hay otro cerca a tu derecha que lo está, ¿eh? a tu derecha quémate, cabrón toma, ese tío, sueltas, ¿eh? las pegas, hijo de puta arriba, Maki, arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba en la casa ¿qué haces? yo no puedo entrar por ahí, ¿o qué? con la cabeza que tienes, Maki no te deja atrás jeje, ¿eh? ven, ven, subete aquí, ven, subete aquí, ven coche, ven, ven, subete, subete al coche ¿dónde? ven aquí, al bomba Dios, me la vas a liar, me la vas a liar prefiero que no me la lies que te subas, ven, ven que el otro está en casa, que el otro está en casa ven Dios, que me deje ya que cagao eres, tío menudo amargamiento de Maki, tío ven, 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 ven aquí, aquí, ven a la cornisa que subiste, tío yo veo que no has venido, tío ¿por qué no? que yo, me daba miedo creía que me querías hacer algo extraño no me puedes seguir joder ¿dónde vais? voy a A me ven, venga voy B Gary, y you me ¿y tú por qué le dice Jerry? ¿y yo por qué le dice Jerry? tío no, От제를, no, lumière el árbol el árbol el árbol otro luna otro luna, otro luna tiene el dile Ö me sube ya al otro me sube ya al otro Máquil, mátalo, coño pastor ya manliness hey vení a debería con la intuición ser tú no serás aquí el tartamudo ¿no? y tú no ibas a la casa de A o me apareció y a ti escucharlo Hasta ahí metió ya Tío, había uno aquí en medio, cabrón ¿Puedo avanzar aquí? ¿Puedo avanzar? Secundaria uno, secundaria uno Otro viejo Joder, me ha reventado, tío, con la copeta ¿Casa? Sí ¿Con la parte de casa? Joder La puta de seriguel Dios, está aquí metido ¿Qué haces? No sé, pago no es el gas, se pago Será para secundaria, otra vez, para casa, otra vez, para arriba, con la bomba Pero es que está aquí, está aquí y otro también cerca El otro, el otro, el otro está en el balcón En balcón de caza Vale O sea, me está metiendo de hostias, el web este que no veas tú Mírenme esta, tú Después de seis partidas seguidas empezamos a ganar la primera Todo gracias a Sata Leche remero, se la cae Hostia no, es quitar que va primero Claro, pues se fue hecho, pero lo tengo más Te estoy dejando aquí, yo Uh, mierda, 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 montenado Blas, flash, flash Tonto Tonto Ya, aquí también se está comprando la escopeta aquí Esto fly limpias, 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 limpias los dos Ok Que se ve una mierda Me dio uno, ¿eh? Me dio uno, ¿eh? Vete, yo le he dejado a catarse de mí y me lo he matado a otro Ahora es el río, tío, yo creo que yo así va al retorno El otro estaba ahí como en el, en el Donde está pasando, el de medio Bien En el banco ese No, no, estaba ahí en el banco ese agachado Pues ya no estaba ¿Qué onda el aire? Pero aquí se escucha el ventilador, ¿no? Sí, es que ya se ha agachado, tío Y yo, el ventilador este se ha estropeado, pero ahora voy a llamar técnico Tiene un ruido un poquillo raro Bueno, y ahora para asomar medio con AUPE, ¿cómo se hace? ¿Que saltas de un lado a otro o qué? No, en medio derecha O asoma desde la derecha directamente De la derecha asoma Si no, vienen de apoyo, ¿eh? Apoyo para un VA de A Uh, vienen, 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 vienen Lo menos he dado Aguanta, no sabes, quete ahí, escondido tú Puede ser lo han matado aquí en... Sí, voy medio, voy medio, voy medio Ve, 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 gente Bananas Cuidao, cuidao, cuidao que se pueden meter por medio para... Vete, 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 vete ¿Aquí? ¿Te enteras? Sí Por medio se pueden meter para la base Joder, tío Que malos son, colegas Hay gente más mala Mira donde estoy escondido yo, tío Tiene que ser Va reventado, ¿eh? ¿Dónde? A 30 de vida, va, 30 de vida ¿Ves? Sí, en banana ¿No le he dado ahí? Lento, eh, caro, lento Ah, la estranda tampoco lo meteré Mmm, sí Joder Tercer intento ¿Se puede ir para? Cuidado que mete una flash, una flash, ¿eh? Sí, está claro que va, va Esto es ver Hay un plan, tío, te pago Insisten, no, la fallo Venga, tío, ¿dónde? Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Tiro por medio No hay por aquí ningún arma suelta Tu cara Tu cara Que con mirarlo no mata Jejeje Yo ya lo ha limpiado el Maki, ¿no? ¿Dónde está el otro Maki? No sé Está por casa, por viejo, por nuevo, tío ¿Ves? Bueno, Maki Hola, le he pegado el tiro Tienes mi arma No quiero Yo lo Ya, te lo, ya, te lo Limpiamos, ¿eh? Rápido Flatbang y Hs al fondo Hay un mozarka ¿Qué estás mirando, Cochuy? De casa Miro en medio yo ¿Tiene flash, quita? Sí No sé O de casa Se me ha dado uno Sí, medio, medio, medio Con algo, medio Sí, 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 sí Puede que te salga por viejo Maki No sé si ha Ha pasado al otro lado Casa muerto Queda el de banana, ¿no? Sí Bueno Queda esa mocha que se acaba de llorar gratis Venga, hasta luego, hijo Uuu Hombre, me tiene que dar a mí una ermita ¿Y a mí no? ¿Y a mí no? ¿En serio? A mí, ¿eh? Yo te echo dos apoyos Porque te hagas kills Ya ves tú, una MP9 Una cosa loca La forma está bien ¿O qué? ¿Qué más? Yo ni la uso, tío Eso la tengo yo Ya, me caen Son putos muertos todos, tío Uy, ya, hombre Con tu un puerto todo, tío Esto es una puta mierda De huevo, hombre Y ahí ¿Qué más? ¡Oh!